Ella es mi mamá. Cuando sale a trabajar, mis abuelitos y yo todavía estamos dormidos y no podemos verla. Se llama Graciela y su trabajo no es fácil. Se pasa todo el día separando la basura para que mañana se pueda reciclar. Dice que con tanto sol es como trabajar en un horno. Ni siquiera tienen baño ni agua. Me puse muy contenta cuando supe que Bonafont decidió apoyarnos con una plancha de separación para los materiales. Y se nota que Bonafont está preocupada también por el medio ambiente. Ahora sí nos hicieron la vida más ligera. Podemos separar y reciclar más botellas en México en un lugar más limpio y más seguro. Cuando en la escuela me preguntan en qué trabaja tu mamá, yo les contesto. Es ecologista. La mejor del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!